El conductor de Cinescape Bruno Pinasco no pudo evitar comentar sobre el alza de precios en los alimentos de primera necesidad que sigue generando malestar en los bolsillos de los peruanos en medio del gobierno del presidente de la república Pedro Castillo. A través de su cuenta en Twitter, el presentador de televisión decidió responder a un tuit del periodista Beto Ortiz que se quejaba por el incremento del balón de gas en los últimos meses. En el tuit se puede apreciar la variación de precios desde que se inició desde su gobierno. Cuando me fui del Perú en julio dejé la gasolina en 17 y el gas en 35. ¡Qué maestros! ¿Cómo lograron cagarla con semejante velocidad? Señaló el conductor de Beto a Saber en su plataforma. Eso no quedó ahí, pues Pinasco también escribió una frase irónica que detona su malestar en plena crisis que estamos viviendo. Pero dice que la culpa es de Rusia. La respuesta fue acompañada de unos emojis de payasos. El precio de los productos de primera necesidad como el arroz, azúcar, pollo, huevo y aceite han subido en los últimos días exponencialmente. Ante ello, compradores no lo pensaron dos veces y ante la subida de precios agotaron stock en Plaza Dea en la ciudad heroica de Tacna, dejando los anaqueles vacíos.